El 15% de los municipios de Yucatán participaron en la primera edición del concurso estatal del vestido estilizado y guayabera yucateca 2019. Esta mañana el Parque de Santa Ana fue sede de la premiación de las 10 categorías del concurso, entre ellas vestido estilizado con bordado en punto de cruz, bordado a máquina, bordado en técnicas de rescate, entre otras. El vestido estilizado y la guayabera yucateca son dignos espacios que nos enorgullecen y que nos permiten ver la innovación que es una forma de preservar lo tradicional. Por eso hoy premiaremos el trabajo de cada uno de nuestros artesanos y artesanas que pusieron todo su amor, su dedicación, empeño, creatividad en cada pieza elaborada para este concurso. Conocimientos y técnicas propias demuestran el fortalecimiento del patrimonio cultural yucateco. Este concurso logró impulsar la creatividad de los artesanos y artesanas del bordado. Demostramos nuestra creatividad de hacer una indumentaria tradicional que se transforme cada día diseñando nuevos diseños y marca una tendencia en la moda, no solo en nuestro estado, sino que se conozca a nivel nacional e internacional. En el evento, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Yucatán ofreció la capacitación que necesiten los y las artesanas a fin de registrar sus propias marcas. Con imágenes de José Flores, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.